en esta radio. Lo primero, a ver, yo me imagino que cuando alguien pues no ha sido, sus padres han sido ateos, él no ha sido ni bautizado ni educado en la fe y de repente siente un gran vacío interior, etcétera. A ver, creo que obviamente tendrá tantísimas preguntas que hacer tantísimas preguntas que hacer, tantísimas cosas un poco de por dónde empezamos, por dónde empezamos, ¿no? Bueno, pues yo le diría a ver, yo empezaría por decir, Dios te ha traído aquí Dios te quiere, ha tenido paciencia de acompañarte toda tu vida y ahora te ha traído a este lugar en concreto es ahora a esta radio, ¿no? Bueno, pues permanece permanece, o sea, ten paciencia ten paciencia porque el Señor te quiere hablar pero, es decir, dale horas, dale horas de escucha a la radio, o sea, permanece, deja vete poco a poco empapándote, empapándote son tantas cosas las que el Señor quisiera decirte dale pía que te las puede decir a través de la radio y en la medida en que vayas poco a poco ya irás clarificando el segundo, el tercer puesto el cuarto puesto yo supongo que si te digo ahora ahora, a ver, vete a tu parroquia más cercana posiblemente igual dice, pero parroquia, si no sé ni cuál es mi parroquia bueno, ese paso va a llegar y posiblemente sea pronto pero cuando hayas en la radio, te hayas familiarizado con el lenguaje de Dios, con el lenguaje del Espíritu pues obviamente tienes que pasar a ese encuentro personal y ese encuentro personal de tú a tú pues yo me informaría cuál es tu parroquia cuál es tu parroquia y aparece y aparece por allí y vete a tu casa sí, a tu casa fíjate lo que te digo tu casa sí, sí, no me he equivocado en la palabra es tu casa aunque no la conozcas Dios desde siempre ha preparado esa parroquia para recibirte y además cuando te acerques allí te va a decir qué bueno que vuelvas a casa Dios siempre te ha esperado incluso aunque no hayas sido bautizada fíjate, aunque no fueses bautizada el Señor pensó en la iglesia como en tu casa de momento tu casa la has percibido en Radio María bueno, pues bendito sea Dios ahora sigue dando los pasos yo diría perseverancia en este momento persevera porque cuando has tenido un encuentro pues el maligno querrá robarte robarte ese momento de gracia vivido tú ahora persevera persevera y cuando llegue el momento de acercarte a esa parroquia allí recibirás recibirás el siguiente mensaje yo creo que no debo de decirte más Dios te irá en cada momento escribiendo y allí encontrarás otro mensaje escrito para ti que será pues alguna persona o la lectura de la palabra de Dios que escuches en esa iglesia Dios te dirá te hablará estate atento a como Dios te busca te encomendamos de corazón todos los oyentes que se encomendamos de corazón todo el mensaje Dios te haré en cada momento es un mensaje o la lectura de la palabra de Dios